Y aquí va la hoja, directo pa' la plaza Este colección, que tú va a bailar Y aquí va la hoja, directo pa' la plaza Este colección, que tú va a bailar A los vidas, a los vidas, a los vidas A los vidas, a los vidas, a los vidas A los vidas, a los vidas, a los vidas, a los vidas A los vidas, a los vidas, a los vidas La cansa es que luego la pieza Y aquí va la hoja, directo pa' la lluvia La cansa es que no sueή me hagan La cansa es que se hyper strong and 실 A la pantal responds ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que yo sé que tú vas a matar y yo sé que tú vas a matar está el Te ajudar es que yo sé que tú vas a matar y yo sé que tú vas a matar ¿Y yo sé que tú va a bailar? Papaita que un varme ¿When yo crezco una K? ¿When yo crezco una K? ¿那 qué va a bailar? ¿When yo crezco una K? ¿When yo crezco una K? ¿When yo crezco una K? Y tranquilo que da calor Y tranquilo que va 정확q Y aquí Y tranquilo que tu vồng Nuestra banda para Y no puedes… ¡Suscríbete! 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 No cremos que no lo hablan No cremos que no lo hablan Nuevos votos vienen, Nueva Otra van a ser Lleva, Lleva, Lleva Lleva, Lleva Y aquí y allá, al carrito de izquierda, al izquierdo del carrito Siganlo por ahí, síganlo por ahí. Siganlo por ahí, síganlo por ahí. Siganlo por ahí. Siganlo por ahí. Siganlo por ahí, síganlo por ahí. Siganlo por ahí. Siganlo por ahí. Siganlo por ahí. Siganlo por ahí.